El Piano Haga ahí lo que es el comienzo de la canción Y te vi con él Ahí está ¡Ay! Muy bien Calma, calma Estas chicas se van a desmayar Si usted sigue con esa canción Haga el comienzo de Ben Muy bien Bueno, hasta ahí, hasta ahí Vamos a continuar, señores y señores Con ese aplauso, ¿qué pasa? Con el aplauso fuerte, volumen 10 Con los amigos de Algodón Hola amigos ¿Qué tal? Un placer para nosotros estar acá En Canal 6 Y en esta tarde tan especial En esta tarde llena de sorpresas Permítame un momento, quiero hacer algo muy especial Algodón tiene la costumbre de regalar rosas Hemos comenzado así Así que quiero regalar Una rosa para la primera chica que vea No se enojan que para todas hay Claro que sí Vamos a continuar con un tema Este tema a ustedes pues lo han apoyado muchísimo Desde luego Y desde luego Gracias por eso Gracias por ese apoyo tremendo Que nos han dado Todo el lindo El Salvador Nuestro país Nuestro querido El Salvador Y queremos continuar con este tema Del cual yo les hablaba hace unos momentos Ven, yo te estoy esperando Con los brazos abiertos Desesperado Ven, yo te estoy necesitando Con el alma sacrando Porque te amo Mírame, quiere, me convence Te diste amor Que yo te estoy cuidando Bésame, tócame, compájate del calor Que me está brotando Mírame, quédeme, bésame, tócame, tócame, óyeme, siénteme, cómeme Mírame, quédeme, bésame, tócame, tócame, óyeme, siénteme, cómeme Ven Solo le pido a mi Dios Que por favor Vuelvas Eso Ven Que te estoy extrañando Ya no tengo más llanto Para llorarte Ven, ven Ven, ven Ven, porque sigue aumentando El deseo de tenerte Me está quemando Mírame, quédeme, convence Te diste amor Que yo te estoy dando Mírame, quédeme, quédeme, bésame, tócame, óyeme, siénteme, cómeme Mírame, quédeme, bésame, tócame, óyeme, siénteme, cómeme Gracias, gracias, gracias Pero sus aplausos Bueno Creo que con esto nosotros ya entramos en calor Ese calor humano que ustedes los albadoreños pues brindan siempre al artista nacional Y pues no queremos que ese calorcito se quede así no más Vamos a continuar con un tema muy especial Este es prácticamente la tercera canción lanzada para ustedes de parte de su grupo Algodón Seguimos con más Quiereme así Con la calma que tiene el manantial Con la fuerza de la tempestad Como quiere la abeja zumbana Quiereme, 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 quiereme así Porque así te quiero yo, que yo soy de ti Quiereme, 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 quiereme así Porque así te quiero yo, que yo soy de ti Quiereme, 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 quiereme Quiereme, 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 quiereme así Con el alma y con el corazón Con el deseo que desata la pasión Como si el mundo se acabara hoy Quiereme, 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 quiereme así Que necesito tanto tu amor para vivir Porque así te quiero yo Que yo soy de ti Muy contentos, felices Felices por el respeto que ha tenido Algodón Se vio el momento en que cuando el público Las chicas no resistieron La presencia de estos seis muchachos Y tuvieron que venir aquí Tuvieron que venir A darles un beso A darles un abrazo De bienvenida a lo que es La farándula nacional Nuevamente Ahora no les pedimos un beso Para estos muchachos Que están con nosotros En este domingo Primera vez en la historia De doce años del programa Que se ve ese caso Primera vez también que se ve que un grupo Tenga digamos ese toque tan especial Para el sexo bello es de regalar rosas Vamos a llamar a una persona Que es digamos la responsable De que este grupo tenga ese cariño Ese amor de todos ustedes Que gritan, que deliran Al escuchar la música del Godón Me refiero a Don Elías Rivera Venga Elías Hoy es el niño de Algodón El niño de Algodón Es el culpable De que ustedes deliren De que ustedes Suspiren profundamente Por estos muchachos Que ejecutan este tipo de música Que llega al corazón Elías Bienvenido a lo que es el programa Varias del seis En este día tan especial En que nace un nuevo grupo Con gran proyección Lo vieron a través del documental Que se presentó Y lo que este público Ha demostrado Y seguirá demostrando En el transcurso de la transmisión Bienvenido Elías Muchas gracias Davis Un saludo muy especial A toda la gente Que este día Se encuentra aquí Contento de ver La cantidad enorme Del sexo bello Como es Las lindas chicas Los caballeros también Gracias por venir A ver el debut Ya en la televisión Con lo que es La agrupación Algodón Y contentísimo De ver el resultado Lo hicimos con Con una intención Muy grande De poder formar Una línea musical De esta índole Con estos Cinco músicos Y la voz líder Que es Lemus Y gracias por aceptarla Y les prometemos Trabajar muchísimo Para que Para que Represente orgullosamente El Salvador Aquí donde nos presentemos Muy bien Elías ¿Cuáles son los proyectos Que tienen ustedes Para los días venideros Para los meses Con respecto a grabaciones Incluso se comenta ya Que en febrero Posiblemente ya está La primera gira Para estos muchachos Pues si El escándalo es muy grande Después de De la feria internacional Mucha gente Nos quiere tener En diferentes puntos Del país Hay muchos eventos En la feria internacional Donde quieren que participemos Uno de ellos Es un evento Muy bueno A una agrupación Que queremos mucho Como es La raza van Que va a debutar El primero de octubre En la feria internacional Y nos han invitado Para estar con ellos Y va a ser un orgullo De parte de la agrupación Algodón Darle el privilegio De que debute una agrupación De lo que es la fotografía Lo que es el slide Lo que es todo lo relacionado Para poder producir un disco láser Así es que a toda la gente Le decimos El próximo mes Van a tener la oportunidad De tener en sus casas Ya el primer cassette De darle las gracias A todos A nuestro tecladista Como lo es Carlos Quintanilla Y hace coros también Así es que es una persona Que maneja Tres Tres Dos instrumentos Y lo que es el micrófono Y con orgullo Aquí está Nuestro compañero Compañero de la agrupación Algodón Como lo es Héctor El aplauso para Héctor Por este lado Venga este muchacho Yo lo voy a presentar Porque es el único Que yo conozco Los demás son nuevos Él es Julio César En el bajo Tenemos allá En los teclados Pues fíjate Que lo que es Carlos Quintanilla Tenemos El privilegio De que el padre de él Como es Marcial Marcial Quintanilla Una persona Muy identificada En la farándula musical Nos ha dado una canción Y esta canción Va incluida allá En nuestro disco compacto Así es que saludos Al papá de Carlitos Y es nuestro tecladista Carlitos Quintanilla Suene un teclado Suene un teclado Carlitos ¡Ay eso! En la batería Salude con un redobre Ustedes Ahí está Su nombre Los muchachones Están emocionados Es Rodrigo Rodrigo Fue integrante De una agrupación Muy buena De Roberto Ticos Y su grupo Latinoamericano Ahora Forma parte De las ligas De lo que es La agrupación Algodón Nos sentimos contentos De que De que haya confiado En nuestro proyecto En nuestra empresa Y bienvenido Algodón Rodrigo Rodrigo En la batería Delgodón Suena Tomadora Muchachos Su nombre Es Roger Caballero Es una persona Bien identificada Dentro de la farándula Aparte de ello Es Es hermano De una persona Que identificó Mucho lo que es El Salvador Como lo es Johnny Caballero Que en paz descanse El hermano El retoño Está aquí En Roger Caballero Ahí está Roger Roger Caballero Ellos son los Cinco muchachos Que acompañan A Lemus En lo que es La agrupación Tex-Mex Algodón Elías Gracias Y vamos a continuar Con más música Vamos a dejar A Lemus Y a sus compañeros Algo más que le darles Sí Quiero agradecer Muy pero muy infinitamente A lo que es La radio La televisión Y la prensa Variedades del 6 Es el primer programa Donde se ha presentado Algodón Debemos mucho A David Rosales Gracias por Tener fe En las agrupaciones Que están haciendo En El Salvador Gracias por Ayudar a Algodón A pertenecer En la farándula nacional Y sigue la música De lo que es Algodón Para toda la gente Que se encuentra En su casita Deleitando lo que es Nuestra agrupación Bien continuamos Bien continuamos Pero con un grito De batalla De los muchachos Ya saben Como dicen ellos Como dicen estos muchachos Eso Vámonos Lemos Dos números más Y finalizamos Ok pues Vamos a continuar Con una canción Bien especial Me estaban pidiendo Hace poco Una canción Pues que Fue un honor Para mi Interpretarla Pues en el grupo Anterior en el cual estuve Creo que allí Pues me dieron a conocer Muchísimo Y pues Claro que si Mis agradecimientos Para los amigos Del grupo Coco Los estimo muchísimo Y pues en honor a ellos Voy a cantarles esta canción Bien bonita Lo último que canté en Coco Seguimos con más Dice la gente Que tengo que olvidarte Porque lo nuestro Llego a su fin Y ya estoy loco No platico con nadie Que mi mente Solo vive por ti Estoy tan solo Tratando de olvidarte Ya me pesa Tanta y tanta sonida Más pienso en ti Pues tu recuerdo Noche a noche Entré en mi mente Por no saber Ya lo platico Con la gente Y hasta estar solo Me provoca Más pienso en ti Más pienso en ti Porque en las noches Aunque no pueda tenerte Aunque en mis brazos No te sienta plenamente Por olvidarte Toco el tema Y pienso en ti Más pienso en ti Pues tu recuerdo Pues tu recuerdo Noche a noche Entré en mi mente Por no saber Ya lo platico Con la gente Y hasta estar solo Y hasta estar solo Me provoca Y pienso en ti Más pienso en ti Porque en las noches Aunque en las noches Aunque no pueda tenerte Aunque en mis brazos No te sienta plenamente Por olvidarte Por olvidarte Toco el tema Y pienso en ti No te sienta plenamente No te sienta plenamente Vamos a dedicarle a esto ¿Qué es el señor? ¡Bien! 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 Es la rosa de la América Central Son tus labios papullosos en primavera Con el sentido arreglado se decoran Son tus labios la fervente primavera Con el sentido cual la rosa del coral y tu mirada Alegrí como la fiesta de mi pueblo Cuando llega el carnaval y tu mirada Alegrí como la fiesta de mi pueblo Cuando llega el carnaval Salvadoreña, salvadoreña Eres la rosa de la que mi corazón sueña Ay, salvadoreña, salvadoreña Eres la rosa de la que mi corazón sueña No crean que son los nervios, no Apenas sacamos ayer esta canción Y se me olvidó la lenta, nada más eso, no Carlitos Quintanilla Los teclados gozando de sabor Salvadoreña con tu pelo y tu mirada Se refleja la estirpe tribu caribe Salvadoreña con tu pelo y tu mirada Se refleja la estirpe tribu caribe Cuando te miro tú me haces recordar A la Catalina que hay en Cartagena pide Cuando te miro tú me haces recordar A la Catalina que hay en Cartagena pide bendiciones Bendiciones pa' mi pueblo porque tú eres La pureza del caribe La pureza del caribe en todo el mundo Bendiciones pa' mi pueblo porque tú eres La pureza del caribe Salvadoreña, salvadoreña Eres la rosa de la que mi corazón sueña Ay, salvadoreña, salvadoreña Eres la rosa de la que mi corazón sueña Y mira como goza la gente de Honduras Para que la goce David Rosales y el canal 6 Que para llegar es el 6 ¡Upa! Como goza la gente de Ciudad Meliotti La rabia, Guatemala También, Añón Gracias, gracias Muchísimas gracias Bueno, siguientes de todos Vamos ahorita para los amigos televidentes de Honduras, Guatemala Y los 14 departamentos de El Salvador Quiero recordarles que el número telefónico de Algodón es el 732740 Anoten papel, lápiz, lapicero, lo que sea 732740 732740 Los que deseen tener a Algodón en sus fiestas importantes 732740 Y también para los que no se dieron cuenta del documental Como estuvo Algodón en la Feria Internacional Veámoslo en este momento Este documental de Algodón El pasado 4 de septiembre Así fueron recibidos los chicos de Algodón Por el público asistente ¿Cómo se llama? Algodón Cantaron Bailaron ¡Gracias! 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 Y disfrutaron la música de este fabuloso grupo Tex-Mex ¡Gracias! 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 Bien amigos Para nosotros ha sido un placer haber estado acá en Mariana del 6 Gracias por su apoyo Muchísimas gracias Y pues esperamos que no sea Y la primera Y la última vez Que estamos acá Gracias por supuesto A Elena Rivera Por todo el apoyo Que nos ha dado A la agrupación Algodón Ya que pues De él Salió la idea de formar el grupo Algodón Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Un puntito ahí, carnitos. Un puntito ahí. Gracias, gracias. Hasta pronto.